Blum, 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 dime algo Vuela, sé libre Que no esté libre, que a mí se esmula el mío Porque si no esto se jodió De seguro están llamando a dos Nuevamente digo más Es que te escondas y no te busquen más Tu mano no son agua, no la tengo que tomar Nadie te está poniendo esto, más tú puedes continuar Baby, no eres Google y no hay na' que buscar Contigo yo no quiero dar la ronda ni en el bar Si extrañas mi olor, mi perfuma, te lo vendo Y si te da brillo, entonces apaga el aire Me pisaste mucho, mami, no te bailes Y en mi diccionario no existe el vaivén Si extrañas mi olor, mi perfuma, te lo vendo Y si te da brillo, entonces apaga el aire Me pisaste mucho, mami, no te bailes Y en mi diccionario no existe el vaivén Novela, sé libre Y que Dios te libre, que mi celular vibre Porque si no esto se jodió Y de seguro están llamando a dos Ey, pa' bajos Es que te escondas y no te busquen más Críete En un desierto por la rabia A veces que sea necesaria Yo sé que no eres perra, pero tú tienes rabia ¿Por qué me viste con la baby por el aria? Tú soy Chanel y La Barria Y ahora mismo estamos las canarias De maldad en mí, tú sembraste una hectárea Tú fueras artes, claro, si yo fuera Italia Si extrañas mi olor, mi perfume te lo vendo Y si te da frío, entonces apaga el aire Me pisaste mucho, mami, no te baile Y en mi diccionario no existe el vaivén Si extrañas mi olor, mi perfume te lo vendo Y si te da frío, entonces apaga el aire Me pisaste mucho, mami, no te baile Y en mi diccionario no existe el vaivén, no Vuela, sé libre Y que Dios te libre, que mi celular vibre Porque si no esto se jodió Y de seguro está llamando Ey, pa Es que te esconde así, no te busques más